Tikta-po-tipo-ta-tipta-tipta-tipta-tipta-tipta-tipta-tipta-tipta-tipta-tipta-ta-tipta-tipta-tipta-tipta-tipta-tipta-tipta-tipta-tipta. A oso de lo que, Ete Crazy Desire. Ete Crazy Design que ahí todo huele a casa. Ya tú sabes, que es lo que, estamos aquí en筑studio, manito. Sí, la gente que elleep, hacen todos los videojacks. Y tú sabes que es lo que, oye, aquí les voy a enseñar como que se baila el paso del TQT, que para que vuelva un brazo en la prenda y para que no me está malo con eso, porque viene sorpresa Subt���ú de baile bacana ya llegará los Peluches y眼ellschaft cómo se badea eso Si saben los que aprendan es eso todo el mundazo pones en la calle me voy a deslizarlo porque lo que quieren es joder yo lo que quiero es que tú me tomen los dientes tengo algo muy presente que lo sépa el presidente Vámonos pa' la casa, no me dejan antes de la gente. Dime que va de la gente equipo.